El Hospital Materno Infantil del Barrio San Pablo de la Capital presentó un sistema de vacunación que vienen implementando desde hace varios años, consistente en el envío de mensajes de texto a los padres para notificar sobre las fechas de vacunación de los pacientes más pequeños. La doctora Ada Fanego afirmó que este sistema permite que un 30% más de pacientes acudan a vacunarse. Actualmente, el sistema funciona con fondos de los propios funcionarios. Consiste en individualizar, captar a los niños menores, que son nuestro objetivo, y registrar todos sus datos, fundamentalmente el teléfono celular de los padres. Entonces, registramos un número telefónico y a través de ese número nosotros le mandamos mensaje, muchas veces cuando no contesta, a veces le hemos tenido que llamar. En los ocho años del funcionamiento de este sistema, más de 7.000 pacientes ya fueron registrados y la actualización de la base de datos corre a cargo de los mismos funcionarios. Lo utilizamos también para el seguimiento de pacientes, sobre todo en épocas de epidemia, por ejemplo, pacientes portadores de dengue, tanto niños como adultos. En pacientes con cuadros respiratorios graves, también les hacemos el seguimiento, pero su fortaleza es la parte de vacunación. Los médicos encargados esperan que este sistema pueda ser extendido a otros programas del sistema de salud pública para brindar mayor atención a la población. Gracias. 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 Gracias.